Antes vamos a conocer a un luchador, se llama Carlos Ubey, con su trabajo y con su esfuerzo ha conseguido ser subcampeón del mundo de culturismo y yo me pregunto, para conseguirlo imagino Pedro que habrá tenido que ser disciplina, disciplina y disciplina, poco más Así es Bea Gorka, no os equivocáis para nada, esa característica, la disciplina es muy importante y aquí lo estáis viendo al protagonista, Carlos Ubey, muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Precisamente lo estábamos comentando, ¿no? Los presentadores desde Plató, la constancia y el esfuerzo son claves para conseguir ser subcampeón a nivel nacional tanto en el pasado 2017 como en este vigente 2018 Sí, la constancia y el esfuerzo, el trabajo continuo y en fin, eso son lo que aquí más se valora y lo que al final da los resultados De hecho te quería comentar porque precisamente en este entorno en el que estamos, en este gimnasio, tú también impartes clases pero no únicamente de ejercicio físico, sino también tratando temas como la alimentación Eso es, yo con ellos lo que hago, con mis clientes lo que hago es algo un poco más global, no simplemente lo que es el ejercicio físico, el entrenamiento sino también hacemos la alimentación y también tratamos temas personales que pueden influir en el rendimiento físico por la segregación de cortisol y demás sustancias que generamos y hacemos un poco algo más global, no solo, ya te digo, no solo el entrenamiento físico sino algo más completo Estamos viendo de hecho imágenes de dos de tus alumnos más aventajados, Sara y David Sí, así es, son Sara y David que llevan conmigo un tiempo ya y bueno, están teniendo un buen resultado y aquí están dándole como siempre, como todas tardes Carlos, también fecha importante, cuando te ficharon también para aquel Golden Team en 2015, Miguel Ángel Martínez Miguel Ángel Martínez, sí, tiene un equipo de competición y no todo el mundo puede entrar en ese equipo ellos son los que seleccionan a sus competidores y yo, bueno, tuve la suerte de que en el 2015 pues apostaron por mí Para los espectadores que no lo sepan, y esto del culturismo le resulta extraño, ¿cómo es la vida de un culturista? ¿Cuántas horas sueles invertir en un entrenamiento diario? Bueno, pues la vida del culturista la verdad que es muy complicada porque invertimos mucho tiempo en el gimnasio mucho tiempo en preparar las comidas, en ir a comprar, en alimentarnos bien, en el descanso que es fundamental también y claro, pues todo eso combinarlo con la vida familiar, la vida laboral pues es muy complicado Ahora que has mencionado la comida, ¿cuáles son esos famosos alimentos prohibidos en la vida de un culturista? Pues básicamente todo lo que está bueno Pues con ese criterio la verdad es que... Eso es lo prohibido, pero bueno, al final tenemos variedad y siempre que tienes pocos alimentos pues el ingenio se despierta y elaboras tus recetas que al final no está reñido comer sano con comer bien Con la cantidad de reconocimientos que ha recibido Carlos, para aquellos que no sepan también en qué consiste un concurso de culturismo está dividido en dos fases, en una primera no, son las poses obligatorias y en una una coreografía con poses libres Eso es, sí, primero salen todos los competidores y hacemos unas poses que son obligatorias y de ahí se seleccionan seis finalistas, que son los que pasan a la siguiente fase, a la fase semifinal y hacen esas poses obligatorias más una coreografía con música que a elección de cada uno y unos movimientos pues un poco en torno a la música que eliges y de ahí se decide las posiciones Y Carlos, para esos espectadores que están ahora en el sofá de su casa, aprendiendo de este sector, del culturismo hay tres pilares básicos, está claro que el levantamiento de peso, luego también la dieta equilibrada pero también es muy importante el descanso Sí, todo eso es fundamental y una cosa sin la otra no funciona Si no descansas bien, pero comes bien y entrenas bien o si no comes pero entrenas, tiene que ir todo junto para que todo eso funcione y de los resultados que al final es lo que buscamos Pues Carlos, lo que nosotros buscamos es abrir a los espectadores ámbitos como este del culturismo Hasta aquí me vas a aprovechar que finalice dándote la enhorabuena también por esta última cita internacional que ha sido en Lisboa, ¿no? Pues en Lisboa fue hace una semanita más o menos, quedé en tercer lugar en el campeonato del Mediterráneo y bueno, muy contento porque entrené más de 100 kilos, entonces muy contento Pues las últimas palabras, Carlos, quiero que sean tuyas para invitar a la gente a que se apunte a estos entrenamientos Claro, bueno, pues simplemente decir que si uno tiene un sueño tiene que perseguirlo y el poder adquirir como un físico bonito y un estado de salud adecuado, pues con el trabajo se puede conseguir Pues ya lo sabéis, Gorka, Bea, seguiremos persiguiendo sueños aquí, informando Por supuesto, muchísimas gracias y a seguir con esa disciplina dura, muchísimas gracias, Pedro Gracias